Sí, se anunció otra ola de frío, como ya tuvimos dos, y en esta tercera oportunidad de nuevo vamos a hacer el operativo de frío polar junto con el Ministerio de Defensa, que pone a disposición unidades militares, y con el Ministerio de Interior, que hace traslados de otro volumen, de otra envergadura que los que podemos hacer desde el Ministerio. Así que nuevamente vamos a tratar de dar protección a todos aquellos uruguayos que están en situación de calle, que se ven expuestos a los riesgos propios de frío de esta intensidad. ¿Quiere salir a buscar gente que ahora está en la calle? Sí, el Ministerio de Interior, nosotros lo hacemos todos los días, pero al contar con la capacidad del Ministerio de Interior es ya otra cosa, es mucha más gente que podemos trasladar en una noche, así que es el Estado coordinando entre distintos organismos para dar la mayor protección posible, Ministerio de Defensa, Ministerio de Interior, Ministerio de Desarrollo Social, los tres, intentando dar una protección especial por tercera vez en el invierno, que tenemos una ola de frío polar. ¿Y ahora llegó reforzado por las circunstancias? Sí, 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 estamos reforzando todos los servicios, también los nuestros, que durante el invierno están reforzados en cantidad de salidas, y así que, bueno, a dar la mayor protección posible. ¿Y hoy qué número de plazas están dispuestas o disponibles de alguna forma? Eso es en todo el país, que ayer el Ministro García ya dio un número de plazas, es en todo el país, recuerdo la ola pasada, más de 150 personas en una noche habían dormido en unidades militares, así que vamos a ver este año cuántas podemos proteger. ¿El censo facilita ubicar a la gente o hay una movilidad en esa población? La movilidad en realidad es muy poca, históricamente se han tomado zonas de Montevideo para el censo, que son donde más gente suele estar, así que una vez más vamos a estar recorriendo todas esas zonas que donde hay más cantidad de gente en situación de calle.